Ok chicos, el VAR acaba de terminar de revisar Y... Mira la que es metida, ve Ay, mamayita, quiere saber Y... El VAR dice que es... ¡PUNTO NULO! ¡PUNTO NULO! El mamá no pasó con los dos pies Sino que sólo puso uno y se dejó caer por magia Así que... Cuatro... Cuatro... Caídos No importa, el pie, parte del pie Es lo mismo, tico, es lo mismo ¿Qué pasó? No, es que... Es que... Lo importante es el aso Aunque quede en el último nudo Aunque quede en el último nudo Mientras no haya caído al suelo Cuenta Si, es que puso un pie Vérenme, diablo Del otro pasante, por favor Del otro pasante, para que vean Eso, el diablo hizo esto, miren Quítate, tico, quítate Las dos manos y sólo un pie, por favor Las dos manos, ese, ese Y se dejó caer Eso es lo que hizo el sándwich No Enlazó, enlazó, las dos Así que... El bar dice... Punto NULO! Cinco, uno Las dos manos teníamos Las dos manos teníamos Entonces, vamos Cuatro cuatro puntos caídos miren aquella está vomitando y ni siquiera empezado ay dios cuaqui va a caer la cuaqui mira que te está esperando mamá mírelo otra palabra que escuché tú y ahí ni siquiera pasó y está reclamando papá papá vamos herry vamos ahí está ahí está no recargue el peso atrapa para no lo recargue atrás no recargue así tiene que ir no recargue el peso atrás agarrarte el nudo esta mano agarrarte el nudo henry tranquilo no temble papá no están nadando de arriba del nudo arriba del nudo dale papá adiós huevo chicas que es un corazón marica todo el tiempo ok siguiente vamos chile a su granos quien cayó quien cayó allá quien cayó y va a creer que va a poner la cabeza para abajo no nos vaya a decepcionar ahora chile cayó henry cayó henry chico lucha a la papa tenés que hacer más brazos no sólo piernas papá o si no pongase a dieta definitivamente necesita controlar su peso ok punto amarillo si no si necesita la dieta chico necesita la dieta porque nada le sirve la fuerza si su cuerpo su peso no lo sabe una ok bala seca la mica la tocoaña toque toqueña 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 no te dejó lo de así dicha que desde que se empezaba a bailar va a hacerlo mal no bailes tanto a celo tranquila tranquila es que eso no hagas no bailes tanto mamá sólo tu pezor en los brazos así 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 no 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 caiga de un solo control a tu peso mamá en los brazos un brazo un pie hasta que esté firme a cambiarte al otro así 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 no es eso no lo hagas eso no lo hagas que te va a fregar la mano en los brazos así así despacio mamá en el espacio soltante de la mano y agarrar a la otra así es controlado mamá controlado así ok punto amarilla ok punto amarilla ok mona saque ese nombre de mona y por qué le dicen mona mona la mona voladora en acción si siente que se queda sin oxígeno avise así le traemos el tanque uno a uno uno a uno no tienen el pezor para atrás no tienen el pezor para atrás eso no lo haga eso no lo haga para atrás no el pezor que quede en los nudos de las patas no en los brazos eso 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 el pezor tírenlo en el nudo del pie primero la mano y después los pies primero la mano y después los pies así así para que a pie haces el acto primero la mano y después los pies al nudo que saca son my god la mano la mano primero eso al nudo asegúrese primero la mano no tire el pezor para atrás no tire el pezor para atrás no tire el pezor para atrás los dos pies y tu asesora el diablo hasta que el diga punto hasta que el diga punto hasta que el diga punto agárrese bien los dos pies todavía no punto amarillo para en la panela se cae se cae la mona va mareada va mareada sin oxígeno la mona deténgala deténgala no no pues tenemos una mona renovada con oxígeno ok el pezor en los nudos el pezor en los nudos el pezor en los nudos ok ya superó la mitad dale 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 si se puede coraje coraje puede descansar en el pezor de los pies si quiere ahí puede quedar abajo ya no importa en el último no 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 agarra 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 mesa con el brazo con los brazos metalos ahí uno más uno más dale 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 es hasta que el diga hasta que el te diga hasta que el te diga hasta que el te diga ahí está dos pies dos pies dos pies dos pies dos pies dos manos ok punto amarillo quá no cayó la pata la pata la pata chiñada 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 si no, así la va a lesionar el otro pie ¡Chineanda! ¡Cae, cae, cae! ¡Cayó! Ok, siguiente Amarillo ¡Prepárense! Tiene que estar de frente para que esté ya cómoda ¡Ok, ya! De ahí se agarraban también ustedes Sí, yo los vi a muchos que de ahí se agarraban Sí, yo los vi a muchos que de ahí se agarraban Sí, ya como les dije yo Los amarillos tenían la ventaja de que vieron como lo hicieron ustedes y lo podían hacer ellos Así como la pelota, ustedes lo agarraron como quisieran Así que esto ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿La Alexandra y la Bessie? ¿Sí? ¿Sí? Alexandra está hablando, ¿no? ¡Ah, qué! Vamos, vamos, vamos ¿Vos podés? Vamos, demostrar, demostrar Dale, dale, dale ¡Esa! ¡Dale, más bien, hermano! ¡Vamos, más bien, hermano! ¡Vamos, cuatro más, cuatro más! ¡Miradme bien con esos ojotes! ¡Cholos que tengo, oíste! ¡Vamos, Xiomara, con todo y sin miedo al éxito! ¡Vamos, Xiomara, con todo y sin miedo al éxito! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Xiomara, con todo y sin miedo al éxito! ¡Vamos, Xiomara, con todo y sin miedo al éxito! ¡Vamos, Xiomara, con todo y sin miedo al éxito! ¡Así, correcto! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tanquila, tranquila, relajate! ¡Vaya, ahí está, ya! Los dos pies y los dos manos, los dos pies y los dos manos, hasta que diga el punto, hasta que diga el punto, hasta que diga, tranquila! ¡Ok, ok, ok! ¡Medio punto, medio punto y... y punto amarillo! ¡Vamos, Xiomara! ¡A la quieren agarrar, mamá! ¡Eh, todo el equipo la quiere agarrar, mamá! ¡Eh, todo el equipo! ¡Sí, todo el equipo! ¡Lleonamos! qué orquera que todos la querían agarrar el cordomelo, usted nunca lo ha visto aquí es que no hace rato ser colaborador, ah ok ok, el chico está choco o que no ve yo cuesta la libra te decía chico, yo la hago mucho es que la cuaqui, cuaqui, espéreme, espéreme, voy a revisar el barco lo que estaban llorando los verdes de la chicle, espéreme